Si cambiamos el corazón de alguien famoso, la gente tendrá que creernos en nuestro primer trabajo, como los cada... ¿Por qué sigues diciendo que es nuestro primer trabajo, gato? Estemos en calma y actuemos de forma deliberada. Entonces vamos a repasar lo que ya sabemos ahora mismo, ya los... vale. Bueno, no vamos a saber ni una... No vamos a saber nada hasta que entremos dentro. Vamos a empezar investigando. Sería genial si pudiéramos hacer algo con respecto a las sombras. ¿No sería mejor intentar... Que no nos encuentren, que no nos descubran? Todo este plan... Todo el plan estaría fuera de... Todo el plan quedaría descartado si no tuviéramos poder para luchar. ¿Será mejor que ganemos más experiencia luchando sombras... Adecuadas por ahora? Bueno, eso es prácticamente todo, ¿verdad? Sí, estoy un poquito bajo de nivel, pero no pasa nada. Vamos a infiltrarnos a la cosa de infiltrarnos. Lo que pasa es que hoy no voy a terminar el palacio ni de coña. De hecho, probablemente ni siquiera llegue al obstáculo. Vamos a hacer un poco de palacio. Lo que pasa es que tenía pensado haber hecho el fin de semana el palacio. En un solo día no sé si me va a dar... En un solo día no sé si me va a dar tiempo. Así que hoy no voy a hacer el palacio completo ni de coña. Lo dejaré para la semana que viene. Vamos a empezar el palacio. Vamos a hacer un poco del palacio. Y volveré a la entrada y guardaré en la entrada, que siempre puedo guardar aquí. Estoy seguro que ya sabes esto. Pero lo primero que tenemos que hacer es asegurar una ruta de infiltración. Cuando enviamos la tarjeta de visita. Entonces enviaremos la tarjeta de visita. Sí, sí, sí. Sí, ya sabes cómo va esto. De todas formas, vamos a prepararnos. Y por prepararnos quiero decir, como aquí se puede guardar. Siempre puedo guardar aquí. Y volver la semana que viene. Así que eso. Pues nada. Vamos a infiltrarnos en la cosa de infiltrarnos. Pero antes, ¿habá terciopelo? ¿Hay que hacer aquí algo? Parece que deseas ser encerrado. Te concederé el deseo. Tira para adentro. Creo que no tengo que fusionar ninguna persona, ¿verdad? Pregunta, porque no me acuerdo. ¿Algo nuevo, Igor? ¿Cómo te va? Veo que tu rehabilitación va bien. Tienes que asegurarte a acostumbrarte a infiltrarte. Tienes que estar seguro. Seguramente ya estés acostumbrado a infiltrarte a los palacios a estas alturas. Eh, algo. Me estresa. O puntos suspensivos. ¿No lo ves en la cara? La cara de estresado. Algo. Me estresa. O puntos suspensivos. Me estresa muchísimo. No se nota. Aún así, todavía tienes que conseguir un número de personas aceptable. Este no es el potencial completo de la carta del comodín. Bueno, supongo que esta es una oportunidad para ayudarte. A... Para ayudarte en tu rehabilitación. A continuar con tu rehabilitación. No te preocupes. Esto... Esta misión. Esta... Este... Cumplido. Este... Sí, este... Este... Este deber no es obligatorio. Piensa en ello como una prueba de fuerza. ¿Qué hay que hacer? Sí, sí. Lo que sea. Lo que tú digas. No recordaba que me iba a mandar a hacer cosas. Me está haciendo que le haga recaos. Y no sé qué opino al respecto. Eh, sí. Lo que tú digas. Haremos que nos traigas la máscara que especificamos. Madre mía. Sí que voy bajo de nivel. Porque esta misión la tenía cumplida cuando me la mandaron ya. Solo tienes que mostrarnos la persona que te pidamos. Primero nos gustaría que nos trajeras un Jack Frost. No tengo creado a Jack Frost, ¿a que no? A estas alturas del juego lo tenía creado ya. Hace tiempo, además. Eso sería demasiado fácil, Justine. Tendría que ser un desafío. Eh, quiero que tenga a Mabufu también. ¿Lo has pillado, interno? Tráenos un Jack Frost con Mabufu. Muy bien, te pedimos que nos traigas un Jack Frost con Mabufu. Por favor, habla con nosotras cuando lo tengas. Esto no será obligatorio para tu rehabilitación, pero... Te recompensaremos, Grandem. Te recompensaremos por ello. Te aconsejo que por lo menos lo intentes. ¿Qué personas tengo? No tengo a Mabufu. No me reconozco. No tengo a Jack Frost. ¿Cómo puedo no tener a Jack Frost? ¿Puedo fusionar a Jack Frost? ¿Por qué no lo he fusionado? Bla, 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 bla. ¿Por qué no tengo a Jack Frost? Perdón. Eh, ¿Jack Frost? No me he encontrado a ningún Jack Frost. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo no tengo...? Y ya digo, en cuanto pude crear a Jack Frost, lo creé. La vez que jugué yo por mi cuenta. ¿Cómo puedo no tener a Jack Frost? Perdón. Registrar cosas. Registra todas las cosas. Lo tenemos en el compendio imposible. No puedo no... Llevar a Jack Frost. Jack Frost. ¿Estás por aquí de que eres del full o del mago? Tengo Jack... Tengo a... Piro Jack, pero no a Jack Frost. ¿Cómo puedo no tener a Jack Frost? ¿Qué nivel pedía? ¿Nivel 10 o algo así, verdad? ¿11 tal vez? Nivel 11. O sea que subí de nivel hace poco y por eso no lo tengo creado todavía. ¿Cómo puedo no tener a Jack Frost? Full es Black Frost. Eso puede ser. Y este debe ser mago, supongo. Por búsqueda. Por nivel Jack Frost no me aparece con mis personas que tengo. ¿Cómo se fusiona un Jack Frost? Qué buena pregunta. Porque me gustaría... ¿Qué personas tengo? Esperad, que es que he venido aquí sin saber qué estoy haciendo. ¿Qué personas tengo? Estadísticas. Bufu y Eija. ¿Ok? Garu y cuerpo a cuerpo. Eija. Eija. ¿Cómo tengo tantos de muerte? Aji. Klee. Eija. Vale. Tengo lo que se dice una mierda de personas. Lo bueno es que tengo de Bufu. Que me va a hacer falta. Porque es el elemento que le falta a mi equipo ahora mismo. ¿Necesitas a Pyro Jack? Eso es posible. Para fusionar a Jack Frost es probable que haya falta a Pyro Jack. Que lo quité de mi equipo hace poco, yo creo. Porque estaba... Cogiendo personas para los enlaces sociales. Y luego, después de Mementos, Tartarus... ¿No cogí? No sé. Es que la primera vez tenía más nivel porque me quedé más tiempo en Mementos. Y claro, cuando me dijeron, oye, fusionar a Jack Frost, ya lo tenía creado. Perdón, quiero sacar del compendio. Estoy dándole a todos los menús que no son. Un Pyro Jack me vendría decente. Le doy la vuelta más larga. Pyro Jack. Uf, dos mil pelas. Ven con papá. Y ahora, a través de fusiones, tendría que poderlo crear. ¡Tienes tiempo para una rehabilitación! ¿Te deseas performar? ¡Ahora, elegís! ¡Dale, comencemos la procura! ¡Nope! Esto ha sido un error. Puede que haga fusiones al azar. Porque eventualmente saldrá. Estoy seguro de ello. Pero hay una página web para poder ver las fusiones como se hacen. Podéis mirar cuál es la forma más barata de crear a Jack Frost. Porque te lo pone por orden del dinero que tienes que gastarte. Aunque a estas alturas seguro que no tengo ya el dinero. O sea, que me va a dar lo mismo. Pero, la otra opción es fusionar cosas. Y a ver qué sale. Una persona fuerte. Tiene pinta de ser fuerte. El papel este dibujado. ¿Quieres sacrificar a estos? No veo por qué no. Y quiero que tenga hija. Y quiero que tenga rebelión, probablemente. No veo por qué no. Crear. Al azar. Silky con Eligor. Pues acabo de sacrificar a Eligor. ¿Qué te parece? A mí me parece correcto. Seguramente alguna de estas fusiones me dé como resultado a Jack Frost. No me extrañaría. Muchas fusiones dan a lo mismo. Así que puede que aparezca en algún momento. O puede que la esté cagando. ¿Quieres Mokoi con Saki Mitama? No veo por qué no. Mira, qué cosa napónica. Así de todas formas lleno compendio. ¡Hala! Para adentro. Quiero que tenga... Ah, espérate un momento. Tú eres de ligeramente más magia que otra cosa. Bufu. Ahi. Y Tarukaja. ¿Por qué no? Tenía que haber hecho Jack Frost primero antes de hacer el Moños, pero así consigo más personas. Fusionaré cosas al azar. Y lo que salga. Pero es evidente que no está funcionando. Tal vez si me hago a Slime con Kelpie, probablemente... ¿Quieres un Moquete? Claro que sí. Moquete. A por ellos. Congaru. Y honestamente, hija. Porque sí. A por ellos, bicho. Alguna de las personas que tengo, si la fusiono con otra persona, debería poderme dar a Jack Frost y eventualmente salir a la lista de fusiones. O eso he cogido a las peores. Si Jack Frost siempre estaba para fusionar, por favor. Perdón, perdón, perdón. Espameo. Jack Frost, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres salir? ¿Por qué no me quieres salir? Ea, pues esta fusión. No veo por qué no. Congaru y hija también. Que tenga elementos a casco porro. Qué vergonzoso, no tengo a Jack Frost. Ridículo. ¿Tendré que conseguir dinero y luego hacer la fusión? Porque me están saliendo aquí fusiones que no están mal tampoco. Absaras está bien. Y tiene tres elementos, eso va a ser fuerte. Jack Frost, cago en tu padre. Si siempre me salía. Pixie y Sucubus te da Jack Frost. Ok. Pixie y Sucubus va a ser lo más barato, porque Sucubus creo que es la más barata de una... De las ramas estas de Arcana. Y Pixie lo es seguro de otra. Así que ya crearé a Jack Frost. ¿Cómo puedo estar entrando una mazmorras en Jack Frost? No lo sé. No lo sé. No tengo ningún Frost por aquí. Es... Me siento avergonzado. Pero bueno. Y además guardaré. Solo porque sí. Para dejar claro que la he cagado con las fusiones, pero me aguanto. Pero por cierto, ¿qué persona tengo equipada? Absaras, me parece bien. Ahora mismo tiene tres elementos, va a ser fuerte. Vamos a volver a entrar. Nada más que robar por aquí. Mira, Madalame, qué bonito. Ey, cómo no te robé yo a ti. Volvamos a entrar otra vez. Y vamos a avanzar lo que podamos. Eh, se han regenerado cosas de robar. Me parece correcto. Más dinero. Por cierto. Hay cosas que podemos hacer. Aunque primero vamos a ver el evento este, porque va a haber un evento. Pero... Tendríamos que llevar a Jack Frost. No puedo no llevar a Jack Frost. Estamos sin Jack Frost, me siento desnudo. Cosas que robar. Es un láser infrarrojo. O es un aparato de láseres infrarrojo. Si lo tocamos, aumentará la seguridad. Espera, no había nada así la última vez. Sí, pero estaban apagados. Los rumores puede que hayan hecho que Madalame lentamente se vuelva más... Se ponga más vigilante. Joker. No son fáciles de ver, pero deberías ser capaces de hacerlo con tu habilidad. Ten cuidado. Como que son... No son láseres infrarrojos. Son rojos. Porque se ven. Si fueran infrarrojos no los vería. Pero vale. Puedes detectar los láseres infrarrojos con el tercer ojo. Efectivamente, el del culo. Si hay una abertura suficientemente amplia, podrás pasar a través de ellos dándole al botón X. También se puede hacer manteniendo el botón X cuando te acercas. Básicamente se puede hacer así. ¡Wiii! Y ya está. Y ellos pasarán... Ah, no, mira. Hacen el efecto para pasar. Han tenido el detalle de hacerlo bien. Pero eso. Va a haber que hacer cosas. Ya no va a ser... Va a haber que... Laberinto. Hay que hacer un laberinto. Hay que buscar los láseres infrarrojos que estén desactivados por motivos que nadie sabe muy bien por qué. Pero bueno. Pero... Tenemos otro detalle. Cosa importante que tenemos que hacer. Probablemente que se pueda hacer. ¿Qué es? Equipamiento. Nuevos trajes. Dos. Para ser más. Tres, en realidad. Tenemos tres nuevos trajes. Que ver. ¿Qué son? Estos. San Germelin. Que nunca sabré cómo se dice el puto Germelin de los cojones. Persona 1. Y Seven Sisters. Persona 2. Pensaba que era Seven Stars. ¿Por qué pensaba que era Seven Stars? Da igual. Persona 1 y 2. Otros 15 pavos gastados. Porque sí. Porque son carísimos los ponentes de los trajes. Pero ya no voy a comprar más porque les den. Pero aparte tenemos uno nuevo que son trajes de baño. Que este era gratuito. Así que gratis es bueno. Pero, por otra parte. Persona 1 y 2. Que como todos sabemos en realidad es toda una ilusión. Porque Persona 1 y 2 nunca existieron. Y empezaron. Nadie sabe muy bien por qué directamente desde el Persona 3. Pero creo que los voy a poner por orden. Uno. Y ya está. Ah, claro. Imagino que Morgana tiene traje de Triss. Que es el... El rebelde del metaverso. Lo llaman aquí. El Hada de los cojones. Qué asco da. Bueno, qué asco da. ¿Sabes qué? Preferiría que el Hada siguiera estando. Porque el Hada curaba vida o curaba SP. Creo que curaba SP. Quiero SP. Quiero gente que me cobre dinero por curarme SP. Pero era un Hada. Una especie como de Hada. San Hermerín. Que el nombre sigue pareciéndome extrañísimo. Y es el peor de los uniformes, yo creo. Pero bueno. Lo importante es... Ya digo. Persona 1 que en realidad nunca existió. Pero no sé. Es que el traje es... Es extraño. Es un poco... Era el que menos cosas... No sé. El que menos cosas tiene. Mírala. Mira Morgana. ¿Lo puedes creer? Y la música del 1 en los combates que siempre mola. Bueno, que en realidad es el de la versión de PSP. Pero honestamente me parece mejor. Así que no pasa nada. No te puedo ver bien. Ya te veremos en combate supongo. Pero es que va de mamarracho perdido. El Hada tenía un sentido de la moda envidiable. Pero que era como el zorro. Curaba HP y SP. Dios. Cobraba un huevo. Pero da igual. Sabes que merecía la pena. Y yo debería esconderme. No ir aquí a lo descarado. Y estaba en un huevo de sitios. Es que... El Hada era bueno. Curar cosas siempre es bueno. Música. Ah, no. Espérate. Aún no empezaba. Era aquí. Que la que canta es la misma que canta luego las canciones en el Persona 3. Pero bueno. Que sigo pensando que es la que tenían que haber puesto para la canción del Persona 5. Pero bueno. A lo que íbamos. ¿Qué os puede afectar? Sois Mokoi. Os he tenido. Viento. Le puedo pasar el este al gato para no gastarlo tanto. Gato Hada. Ya os tengo. Así que a por ellos. Oh, de verdad la puse. Gato Hada. Y luego cambia. Fantástico. Ya, mantendré los trajes estos un rato. No voy a luchar contra todo el mundo probablemente. Y a lo mejor no debería quedarme aquí a plena vista. Que hay un guardia adelante. Pero lucharé probablemente bastante. Porque tengo que ganar bastantes niveles. Pero bueno. No sé qué os afecta. Bufu. Oh, mira. He acertado. No, no, no. El mismo no. No le he dado al botón. Ups. Atacar. Qué forma de gastar SP más tonta. Le afectará disparos. Lo comprobaré con Anne. Les afecta disparos. Vosotras conmigo. Yo quiero vuestro poder y eso. Así que quieres hablar. No nos conocemos muy bien después de todo. Solamente voy a dejar esto caer. ¿Por qué no... No tratarías así... No me tratarías de otra forma si fuera más joven, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Eh... Es... Es... ¿Qué? Eh... No es eso para nada. Parece joven. Las... Cougar es como decir a las mujeres mayores que le encantan los jóvenes. Los yokurines. Pero el contrario no sé cómo se diría. Pero son la moda ahora. Es lo que mola. Eh... Si parece joven. Yujo, era buena. Estoy contenta de que... Estéis de acuerdo conmigo. Creo que... Creo que aguanto bien. Comparado con otras mujeres de mi edad. Oh sí, he oído que las mujeres humanas... A menudo... Engañan a sus amantes para que conozcan a sus padres. Si tu novia te preguntara... Si estás... Listo... Si estás libre para... Cenar con sus... Amigos... ¿Qué dirías? Por supuesto. Estoy ocupado... ¿De qué estás hablando? Me viene muy mal. Tengo que ir al ginecólogo. A que me hagan una... A que me haga una exploración rectal. Que lo prefiero muchísimo más que conocer a tus padres. ¿Dónde va a parar? Sí. Vale, era... ¿En serio? Bueno, que estés... Que te parezca bien. Que te habéis encontrado todo tiempo. Esto no es sobre mí, ¿eh? Nuestros gustos en realidad encajan. Espera, he recordado algo. No, soy una sombra de aquí. Después de todo, vine del mar de las mentes humanas o algo así. Soy guapo. Esta puede ser el principio de una larga relación. Y creo que no la tenía, ¿verdad? Y además sabré sus debilidades, aunque las he acertado de casualidad. ¡Oh, Dios! ¡Esto es la intro! Como no tenían música para poner al final de las batallas, porque no había pantalla de resultados, han puesto una versión de la intro instrumental. ¡Mola! La intro mola un cojón. La intro del Persona 1 es cojonuda. Que ya digo, en realidad la metieron en la versión de PSP porque la intro original no tenía nada que ver. Estas son las versiones que hicieron de la versión de PSP. Que cambiaron muchísimo el estilo, porque era música así terrorífica en las batallas y ya está como ambiental. Que es como, ¡Oh, Dios! Han cambiado el estilo musical, ¿sabes? Que es mejor. Por lo menos las batallas se hacen más entretenidas porque las batallas del Persona 1 y 2 son repetitivas a casco porro. A mí me parece un buen cambio que hicieron. No todo el mundo está de acuerdo, pero por otra parte... El resto de la gente que no soy yo automáticamente se equivocan bajo mi punto de vista y ya está. Y mi opinión es la única que vale. Por lo tanto, si me parece a mí bien, con eso ya me basta. Pero... ¡Hostia! Si te acabo de crear yo a ti. Te afecta la electricidad, ¿eh? Pues... No tengo. De hecho, no tengo. Ataque normalito. El caso es que quería ver si le podía pasar el testigo a Ryuji, pero bueno, bambajémosle la vida un poco. Ahora te toca. Buen trabajo. A por ellos. Por lo menos con la música esta, como tiene cambios de ritmo, se hacían más entretenidas las batallas porque son repetitivas de narices. El Persona 1 y 2 son pesados de hacer. Aunque por otra parte no existen, así que... Ya digo. No se morirían por poner referencias o personajes del 1 y 2, machos, y los del 3 y el 4. Quería haber saltado. Pero no le da el botón. Ese ha sido mi fallo. Si no, todo hubiera salido estupendo. No sé. ¿Alguna referencia podían meter? No se morirían. Porque había cosicas que estaban chulas del 1 y 2, joder. Que no sé por qué. Le han puesto como que son universos separados o algo así raro. Creo que se han inventado. ¿Sabes qué voy a pasar de esos dos guardias? No se me ha perdido nada. En luchar contra ellos. Paso de ellos. Estaremos en territorio desconocido una vez que pasemos de aquí, ¿verdad? La seguridad probablemente se vuelva un poco más... Fiera. También. Asegúrate de que no tocas nada, como acabas de hacer con el láser. O... O te choques con cualquiera de las exposiciones, ¿vale? ¿Por qué me estás mirando a mí? Porque... El traje te queda muy mal. Que conste. Pero bueno. Continuamos entonces ahora sí. Cosas nuevas. Novedades. Eso es un camino para volver. Viaje rápido. Y el palacio este era bastante, bastante... Lioso. Pero recordar. Que como siempre puede que lo esté recordando mal. No sería la primera niña. ¡Le he dado a la X esta vez! ¡Esta vez le he dado! El conocimiento aquí o la percepción es débil, o como quiera ser la excusa esa que pongan. Tal vez hay una sala... Segura. ¡Ey! Podríamos usar este sitio. Ahora podemos viajar rápido hasta aquí. ¡Genial! Creo que seríamos capaces de volver aquí cuando queramos, ¿eh? Muy bien. Vale, me parece bien. Estamos todos bien de vida y eso. Sí, vámonos. Ok, íbamos. Y eso es robar. Pero este palacio creo que era grandecito. Creo que me ha visto. Pero bueno, ya. Le atacaré. A por él. Aunque intentaré no luchar contra... Todos, todos, todos. Se va a hacer muy pesado. ¡Uh! David el gnomo. No sé qué te afectaba, pero... Tal vez fuego. Voy a probar con Eiha, que no tiene nadie más. No. Garu lo dudo. No tenía pinta. ¡Cío! No, va a ser fuego. Tiene una planta. Es mi lógica. Y ahora que la ves con este traje macho, Anne se parece un huevo... A una del Persona 1, a la que era como tontica. Las cosas como son, era como tontica. Herva superficial, que siempre tiene que haber alguien. No te tengo. Y puede que te quiera. Dame tu poder. Así que ese es tu vehimiento. Entonces, supongo que hablaremos primero. Decidiré si te ayudaré después. Mira, hijo. Tengo a esta chica que me está esperando. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Crees que podrías dejarme ir a ver a mi chica? Nope. Probablemente se haya ido. ¿Qué clase de chica es? Depende. Honestamente, no sé qué decirle. A lo mejor me va a meter... Esto lo decidiré yo. Probablemente. Me va a meter en sus asuntos. Me va a meter en su vida. ¿Cómo es? ¿Y cómo es? ¿Eh? ¿Qué pasa? Hostia, pues era la buena. No estaba seguro. Realmente quieres saberlo, ¿eh? Te haré saber que mi chica es de una entre un millón. Es única. Sabes, en el mundo humano he oído que hay gente que se conoce. He oído que cuando la gente se conoce los unos a otros, se llama destino. ¿Qué clase de destino crees que hay en este encuentro entre tú y yo? Creo que quiero que seas mi esclavo y hagas todo lo que yo te diga como luchar contra otras personas. El destino nos ha traído. Nos ha juntado. No existe tal cosa. O quiero acabar con este destino. Esta tiene que ser la mala por cojones. El destino... Bla, bla, bla... Ah, pues no era la buena. Ah, bueno. Es cierto y todo eso. Tal vez no sea tan buena idea hablar sobre ello. Te daré esto. Olvídate de mí. Mierda. Ha sido victoria regular. Me ha dado objeto en lugar de... Meh, bueno, me vale. Te lo digo. Lord Madarame no es el tipo de persona con la que quieras enfrentarte. Con la que quieras liarla. Porque hay una señal de salida en el suelo. Me acabo de dar cuenta. Me da un objeto para revivir. No está mal. De todas formas, los uniformes del primer persona me parecen los más flojos. No sé. No me gustan. Son feos el color que han cogido. Además que el protagonista del uno era un... Soso de cojones. Pero bueno. Tampoco se... Caracterizan por su personalidad arrolladora los de los protagonistas. Pero bueno. Hay un objeto a la vuelta. Me gustaría coger ese objeto que está a la vuelta. Os tengo a todas. Electricidad y hielo, pero también disparos. Así que a por ellos. Pero ahora vamos bien DSP. No me parece mal cómo vamos. Pero ya digo. No quiero enfrentarme a muchísimos, muchísimos enemigos. Tal vez farmeé más niveles en Mementos. Hablando de niveles... Nivel. Siento que soy más mejor en todo. Pensaba que los enemigos iban a ser duros al no haber farmeado en Mementos. Pero bueno. Está siendo bastante, bastante fácil. Que no me pillen. Tenemos más trajes. El traje del dos. Y trajes de baño. Pero los trajes de baño los voy a dejar para la semana que viene. Os aguantáis. ¡Navos! ¿Cielo? Nope. ¿Disparos? ¡Ajá! Os quiero para mi huerta que tengo montada en mi casa. Nivel 12. Justo acabo de subir. Me vale. Dame tu poder. Ahí vamos a hablar. Tengo que descubrir si eres un humano extraño o no. Mira quién habla. No puedo creer que estés luchando contra un crío como yo. Eres un crío. Tienes cara de abuelo. Eres viejoven. Lucha con alguien de tu propio tamaño. El gato es más pequeño que vosotros. Así que no digáis. Y es el que os ha derribado. Así que os aguantáis. Eres un matón. ¿No crees que sois inmaduro? Ahora que lo dices... No, no lo creo. Todavía no soy inmaduro de todas formas. En mi interior soy joven. Igual que tú. Pero en el exterior soy un octogenario. Octogenario. Igual que tú. No. Era la buena. Mister o señor. Eso no es bueno. No eres muy bueno. No tienes novia, ¿eh? Apuesto que es porque a las chicas no les gustas. Ey, juega conmigo. Ya estás aquí. ¿Cómo has desviado la conversación? Ya estás aquí, así que venga. Estábamos... Te estábamos apuntando con pistolas. ¿Qué vamos a hacer, eh? Vamos a jugar a dispararte en la cabeza. Jugamos al pillado. Jugamos a un videojuego. Vamos a ligar con las tías. Solo tenemos una. Pero el gato a lo mejor puede pasar. No sé cuál puede ser la buena. De hecho, no tengo ni la más mínima idea. No recuerdo al bicho este. ¡Wiii! ¿Juguemos al pillado? ¡Nope! No me apetece. ¿Cuál pillado es tan... Está tan anticuado? ¿En qué año estamos? Lo sabes tú. Porque 2000XX no me dice mucho. Realmente no me caes bien. ¿Está bien si me enfado? Por fallar mal la última, da igual que la primera haya sido buena. ¡Ups! Mudo no. No toques con cosas de matar de una. Menos mal. Oye, no ataques dos veces. Estúpido gato. Ha hablado de mujer, así que va a ser la 3. El problema es que ha hablado de mujer es en la primera parte. No en la segunda parte. Por lo cual no estaba seguro. Así que por eso dudaba entre todas. Pues os disparo yo, por listos. ¿Vais a hablar queráis o no? Que me des tu poder. Vamos a hablar, vamos a descubrir si eres un tío raro o no. Sabes que soy un crío, ¿verdad? Creo que eres un pollo. Y que le han puesto un nabo encima. Pero vale. Supongo que tienes que... No tienes que ser duro con los críos. ¿Eres estúpido? Vas... Vas a la escuela y sacas notas estúpidas. Soy listo. Bueno, regular. Decente. Mis notas están bien. Cállate. Mis notas están bien. Es la verdad. No están mal. Oh, sí. Bueno, creo que estás mintiendo y tus notas son realmente malas. Oh, sí. He oído que los niños humanos lloran cuando tienen que ir al doctor. Y ponerse... Y que les chuten las medicinas. Que les... Que les pinchen. Es... Da miedo que te pinchen. Que es curioso porque en inglés es shot. Y a lo mejor es lo que vamos a hacer en tu cara. Como no te calles. Te hace llorar, señor. Lloro como un bebé. Me aguanto. Me gusta que me pinchen. Me gusta comer cuando me pincho yo. Pero otras cosas. A lo mejor que no sean medicamentos. Pero drogas son. Eso lo pregunta la doctora mía. Eso de que lo aguanto es mentira porque nos desmayamos cada... Todas las veces. Básicamente. Me aguanto. O sea, es posible. No le gusta nada al crío este. Si uno te molesta que te pinchen. ¿Cómo...? Entonces, ¿cómo es que te estoy molestando? Debería ser más bueno conmigo. O sea, es posible que... Voy a luchar contigo otra vez. Estúpido bicho. Me está buscando las cosquillas. Te voy a matar al final accidentalmente. Toma. Sigamos hablando. Estaba la conversación interesante. Te vas a unir a mí por la fuerza. Hey, vamos a hablar. Bla, 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 bla. Quiero preguntarte porque... Tal vez sepas... Me parece aburrido. Así que, ¿cómo es que a los adultos... Les gusta... Besarse? ¿Por qué les gusta enrollarse? ¿Y cómo debería saberlo? Aunque probablemente al final nos enrañemos con todas. No puedo decírtelo. Pregúntaselo a tus padres. A ver qué te dicen. ¿Qué? Cago en el bicho. No sé. Creo que se enfadarían si pregunto. Hey. A lo mejor si la primera... Si la segunda la saco bien, a lo mejor aún se une. El estúpido bicho. ¿Sabes qué? No te voy a usar. Te voy a fusionar. Pero con saña. Te voy a meter en la guillotina esta. Separar el pollo del... Lo que quieras. Que sea tu cabeza. Hey. ¿Se te permite pegarle a otra gente? ¿Pegarle a los críos de otra gente así? ¿Sabes los críos? Les... Azoten. Les azotaron hace tiempo, pero la gente ya no hace eso. ¿Verdad? Depende en qué año estamos. 2000 XX. No lo sabía. Necesitas que te azoten. Desgraciado. Algunas cosas son para toda la vida. Algunas cosas nunca pasan de moda. Como por ejemplo que te azoten. Porque a lo mejor te lo estás mereciendo. ¿Sabes qué? Que te den. Estúpido. Nabo. Pollo. Bla, 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 bla. Te sigo atacando. No me llevo bien con este. Deja de hacer mudo. Tenemos un... Vamos a tener un problema tú y yo. ¿Qué más le puede afectar? Porque los disparos le afectan, pero de mentira. Eija es imposible que le afecte porque está usando Eija. Cielo. ¿No? Fuego. No, resiste fuego. Deja de hacer mudo. Hijo de la gran... ¿Garu? Me vale. Cuerpo a cuerpo. Lo voy a matar que le den paso de hablar con la gente que no quiere hablar. Es evidente que no quieren hablar. Así que vamos a llevarlo a las manos. Estoy gastando mucho SP, que es lo malo. Pero muérete, eh. Ahora sí quieres hablar, eh. Ahora quieres hablar. ¿Y si te mato ahora qué? Lo que pasa es que cuando te hablan, cuando están con poca vida, que era lo que estaba esperando, en el caso de que ocurriera... Dame tu poder. Es que ya es automático. Estoy salvado. Eres sorprendentemente bueno. Y si me cago en tu abuela, ¿qué pasa? Como pregunta retórica. Aunque sigue siendo un pollo. Es un cuerpo de un pollo asado con un nabo encima. Eres sorprendente bueno. ¿Qué demonios? Creo que recuerdo algo. Bla, bla, bla. Mira, tú eres yo, yo soy tú, el mar de los espíritus, no sé qué anda y que te den. Te pienso sacrificar. Mira, qué buena victoria. Todos muertos. Puto mudo, desgraciado. Mira que no acierta nunca, pero claro, cuando me lo hacen a mí sí. ¿Quién quiere una ronda de curas? Todos. Puñetero. ¿Qué te afecta? No, 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 no. Estadísticas. ¡Luz! No me extraña que no tuviera nadie que te afectara con elemento. No, aquí no hay nadie. Gracias por esconderte, protagonista. Gracias por esconderte en la esquina como le estaba dando yo. Menudas batallas. Me están saliendo. ¡Luz! Hielo y viento. Perfecto. Y aparte disparos. Así que no puedo, como estoy rodeado no puedo pasar el testigo. Gato, te toca a ti, sí. Garu, por favor. Así, sí. Hemos empezado cojonudo las peleas. Buen gato, hada. Con corazoncitos. Ojalá los combates duraran un poco más. Mira que es ridículo que lo diga, pero es que la música quiero que soiga más. No se oye suficiente. Hola, es el enemigo. Puedes aparecer por aquí, pero me he dado cuenta que me he saltado una esquina donde hay objetos, creo. Así que voy a cogerlos ahora. Al viejo no lo he conseguido. A David el gnomo no lo he conseguido. O sea que tengo que rayo y después fuego. Me quedo en guardia. Me quedo en guardia. Que ataquen los dos. ¡Buen trabajo! Vamos a intentarlo otra vez. Ahora acertando. Y no gastando SP por gastar. Lo de pasar el testigo honestamente es una mecánica que mola. Interrogamos a este. Dame tu poder. Así que ese es tu movimiento. Has hecho un trabajo cojonudo. Arrinconándome así. Tengo que preguntarte. ¿Cómo te entrenas? Pues tengo una silla en mi piso que no uso nunca. Realmente no entreno. Solamente es que se me da bien. La suerte está usualmente de mi lado. Igual que en el combate anterior donde... Dos cabezas de nabo han matado a todo mi equipo. A base de mudo. ¿Te lo puedes creer? O sea que esta es mentira. ¿Sabes qué? No entreno. ¡Ja! Era la buena. No te entiendo David el gnomo. ¡Ja! ¿Realmente no crees que el esfuerzo dé sus frutos? No sé. Estaba empezando a pensar que... Suenas... Que suena inteligente. ¡Ah! Estaba simplemente intentando suena inteligente. ¡Eh! ¿Qué? ¿Es divertido... Que vosotros os derribéis a un viejo como yo? ¿O que os enfrentéis a un viejo como yo? Si me lo preguntas... Es mucho más divertido... Ir persiguiendo a las chicas jóvenes, pero... Es cierto. Eso no es muy divertido. ¡Eres un viejo pervertido! Ok. Sí. Menos mal. Gracias. Bien. Hemos convertido a David el gnomo. Ahora es cuando podremos aprender muchas... Inteligentes... Reflexiones... Nos contará... Sobre la naturaleza... Y sobre como... Los trolls a lo mejor hay que tenderles trampas... Muy ridículas en las que caerán... Y... Y como probablemente la culpa sea la sociedad de todo esto. Pero da igual. Sí. Sería... En cuanto más divertido... Ir tras una... Ir con una chica... Y realmente... Salir a liarla por la ciudad. Me gusta tu forma de pensar, ¿eh? No me lo puedo creer. Me acabo de acordar. No, soy una sombra. Soy David el gnomo, efectivamente. Y tenemos que... Hacer... Muchas reflexiones sobre la naturaleza y la polución y todas esas cosas. Pero nueva persona. Y eso es bueno. Y más fusiones. Para luego a ver si saco a Jack Frost. Que no sé cómo no puedo tener a Jack Frost. Pero vale. Por aquí. Gracias, señal. Espera, 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 espera. Me he saltado... Un rincón, ¿verdad? ¡Ajá! Hay que mirar todos los recovecos que pueda haber cosas. Que luego no usar nunca, pero da igual. Lo importante es tenerlas guardadas en la saca. Y que no las tenga otra gente que no soy yo. Y si solo se pudieran comprar refrescos aquí, madre mía. Y me gustaría encontrar otra sala segura, a ser posible. Para a lo mejor ir volviendo a la entrada ya. Segundo piso de la exhibición. Antes de nada. Esta puerta no la he abierto. Y va a ser una forma de llegar rápido. Aparte que hay tesoros. A donde ya estaba al principio. Así que... Seguir rompiendo arte. Tocar al botón. Para poder volver rápido hacia la... Esto es un viaje rápido por si tuviera que volver. Que luego no tener que hacerme todo este piso. Y generalmente en cada piso va a haber un camino para volver rápido. Así que es bueno activarlos. Que luego se me olvida. Y doy más vueltas que un tonto. Y enfrentarse a gente que no hay que enfrentarse a ellas. Gracias. 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 Gracias.